La lluvia en Sevilla es pura maravilla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Chinier. Soy Adriana y estás en Los Cuarenta Un Cuento Chino y te doy la bienvenida al Diccionario Chinier. Hoy te voy a explicar cómo decir en chino, atención a esto, la palabra hola. Es una de las cosas más importantes y más fáciles y más normales y que te van a enseñar en tu primera clase de chino, pero hay que saberlo. Así que yo te lo voy a decir. Cuando eres un estudiante de chino principiante, si dices lo que te voy a decir a continuación para decir hola, nunca vas a equivocarte. Esta frase es ni hao, ni hao, en el que ni es tú y hao es bueno. Por lo cual si le dices a alguien tú bueno, qué forma más bonita de saludar, ¿no te parece? Esto es lo que te van a enseñar siempre y como te he dicho, si dices esto nunca vas a quedar mal. Pero nosotros somos Chinier y tenemos que saber más formas. Así que te voy a decir esa forma que dicen los jóvenes para saludar a sus amigos. Porque ni hao se dice cuando conoces a alguien por primera vez. Pero si ya lo conoces, decir ni hao queda muy raro. Entonces, ¿qué diríamos? Pues no te lo vas a creer. Diríamos hey. Sí, probablemente en tu idioma también cuando ves a un amigo por la calle digas hey, porque yo lo hago. Esta palabra la cogieron los chinos de los ingleses. Podemos decir hey o decir hi. ¿Por qué? Porque hi es en inglés hola. Pues con esto y un bizcocho. Te veo mañana a las 8. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si no quieres perderte ninguno de los que vamos a sacar durante todo el mes, pulsa en este panda de aquí suavemente. Que le duele ya la naricita. Y si quieres ver más vídeos, solo tienes que pulsar aquí. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal!